Hola que tal, en esta ocasión mostraré nuestra desbrozadora DUR-182L, motor de 18 volts inalámbrico, compatible con toda nuestra línea de baterías de litio y ohm. Este equipo cuenta ya con velocidad variable, la cual se puede calibrar desde 3500 hasta 6000 revoluciones. Cuenta con un motor bruseless, libre de carbones, libre de mantenimiento. Cuenta también con el sistema XPT, el cual nos ayuda en ocasiones donde nos toca trabajar con lluvia. Botón de encendido, sistema de seguridad en el gatillo para evitar accionarlo por accidente. Sistema reversible para desbloqueo de cabezal. Este modelo cuenta con el motor en el cabezal. Esto nos ayuda a aprovechar más la potencia del mismo y tener mayor torque al momento de estarla operando. Sistema reversible para desbloqueo de cabezal. Sistema reversible para desbloqueo de cabezal.